Hola a todos, hoy les voy a enseñar los diseños que hay adentro de este libro. Bueno, pues aquí hay 25 diseños que puedes hacer tú. Aquí los voy a enseñar todos. Bueno, pues el primer diseño que tienen aquí se llama Auto Bracelet. Yo tengo este video en mi canal en inglés. Si quieren mirar eso, voy a tener la link en la descripción abajo. El segundo es Straight Away Bracelet. El tercero es Pine Acle Bracelet. Lo siento, no sé cómo pronunciar eso. El cuarto se llama Squishy Poof Ball. El quinto es este mustache o bigote. Y este bigote se usa dos telares. Ahora el número seis se llama Poof Ball Slingshot, que es así. Y ahora el número siete es Watch Band, que mi mamá, ella ha hecho un video de esto, pero diferente diseño. Ella usó el diseño triple, pero sí usó el de reloj. Y este es el número ocho. Ella es el Daisy Chain Bracelet. Este es el número nueve. Se llama Rainbow Loom Charm. Y este se usa dos telares. El diez es Matching Merits, que es nomás para asesorio para el pelo. Y el número once es para decorar tus celulares. Es un cell phone case. Y este se usa cuatro telas. Este, el número once es Candy Cane Ornament. El número trece es Peace Sign, que es un símbolo de paz. El catorce se llama Blooming Beaded Bracelet. Este es el número quince, el Sports Fan Keychain, que este es un llavero. Este es el número dieciséis, se llama Rainbow Ring. Este es el número diecisiete, es Pencil Topper, que es una decoración para tu lápiz. El número dieciocho son Nunchucks. El diecinueve es Triple Octo Shoe Lace Charms, que es nomás decoración para tus zapatos. El veinte es Sports Band. Este es el número veintiuno, es el Pine Ankle, eso lo siento, no sé cómo pronunciar eso. El número veintiuno, Choker Pendant, que es un collar. Este es el Snowman Ornament, que es el número veintidós. Y pues para este se usan dos telares, como pueden ver aquí. El veintitrés es Rocker Cuff Bracelet, que es un brazo de temen ancho. Para este se ocupa cuatro telares. Este es el número veintitrés. Veinticuatro. Veinticuatro, que se llama Blink Ring, que es un anillo. Nosotros tenemos como dos similares a este. Este es el número veinticinco, es Ice Cream Cone, que es un cono de nieve. Para este se necesitan dos telares. Bueno, pues ya llegamos al final del libro. Ya les enseñé los veinticinco diseños que hay aquí adentro. Si ustedes quieren cualquier uno de estos diseños, no más dejen en los comentarios. Y este libro se llama Doom Magic. Bueno, pues espero que les haya gustado. Dale un like y suscríbanse al canal. Dale un like y suscríbanse a mi canal, que es Crafty VGV. Bueno, pues eso es todo por hoy y adiós. Bueno, pues ya les enseñó todos estos diseños. Si quieren cualquier de estos diseños, si quieren cualquier de estos diseños, just leave them in the comments below. Bueno, pues eso es todo. Suscríbete a este canal, también mi canal, que es Crafty VGV. I'll have all the links in the description box below. Thanks for watching. Bye!